Muy buenos días mis queridas amigas, aquí estamos en su programa Vida Grandiosa, renovadas y renovándonos y reestructurando nuestro futuro. Yo hoy le voy a hablar de resurgir. Resurgir es una palabra inmensa porque no es solo el hecho de cómo lo hacemos, sino el proceso que conlleva. Y como vamos a hablar de resurgir, yo le voy a hablar de menstruación. La menstruación es una maravillosa oportunidad que tenemos las mujeres cada mes para renacer. Es una de las herramientas espirituales más potentes para autoconocimiento porque cuando resurgimos de nuestras profundas aguas, venimos con sabiduría de nuestra diosa interna. Nuestro periodo menstrual por muchos años ha sido un tabú social, donde las mujeres se sienten mal, piensan que están sucias, piensan que no es un momento oportuno. Sin embargo, en nuestra sabiduría femenina ancestral podemos ver que nuestro periodo menstrual es el momento más intenso espiritualmente. Este ciclo está dividido en cuatro fases o etapas, como las fases de la luna. La primera fase es nuestra fase reflexiva. En ese momento estamos menstruando. Es cuando estamos con nuestra energía física baja, pero estamos en una conciencia superior porque estamos en el velo entre lo espiritual y lo físico. También es un momento muy oportuno para sanar heridas, para dejar cosas del pasado y para recomenzar. Es como cerrando un ciclo y comenzando un ciclo nuevo que va a durar nuevamente un mes. La segunda etapa es la etapa dinámica, que es cuando estamos en nuestra semana después de nuestra menstruación. En esta semana estamos renacidas completamente. Tenemos nuevos proyectos, queremos limpiar la casa, queremos poner flores, estamos completamente renovadas y es un momento muy oportuno para comenzar proyectos nuevos y para presentarle proyectos a otras personas, ya que en esta etapa estamos listas para recomenzar. Es un buen momento para iniciar negocios, para iniciar proyectos y para darnos la oportunidad de volver a empezar. También es un tiempo muy bueno para romper hábitos negativos y para aprender cosas nuevas, porque nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje está en su máximo potencial. La tercera fase lunar, como también son llamadas nuestras fases menstruales, es la fase expresiva. En este momento estamos en un momento de ovulación. Aquí estamos exactamente a la mitad de nuestro ciclo y es cuando estamos más fértiles, por eso es el momento en que las mujeres tenemos un gran porcentaje de quedar embarazadas. También es un buen momento para hacer cambios importantes, para poder crecer, para buscar nuevos empleos, porque estamos en un momento en el que todo lo que deseamos se concede. Y quiero decirles algo con relación a eso. Cuando estamos en esta etapa, tenemos que tener la cautela de saber qué queremos, cómo lo queremos, porque cualquier cosa que pensemos o que digamos se nos va a dar, no importa si es positiva o si es negativa. En esos días tenemos que estar pendiente de qué pensamos, de qué decimos y de cómo lo decimos. La última etapa, que es la etapa de la premenstruación, ya cuando nuestro cuerpo se está alistando para recibir nuevamente la menstruación, es una etapa en la que estamos mentalmente explosivas. Nuestra mente está atando muchas cosas, empezamos a pensar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué queremos hacer un viaje, pero físicamente ya nuestras fuerzas empiezan a agotarse. Entonces eso nos hace sentir un poco frustradas y tenemos la conciencia de que, ay, yo sí estoy vaga, yo no quiero pararme, pero es que nuestro cuerpo se está alistando para volver a tomar el descanso de la menstruación. En este tiempo es muy importante cuando vamos a presentar proyectos a otras personas porque estamos en nuestra etapa de mayor convencimiento. Decimos que en esta etapa de premenstruación le podemos vender arena a las personas en el desierto porque podemos convencer a cualquiera de lo que nosotros queremos hacer. Las etapas menstruales son muy importantes, poder llevar los ciclos para saber energéticamente bajo qué energía estamos vibrando en ese momento, porque a partir de ahí podemos organizar nuestra vida de manera, descansar un poco. Yo sé que en la vida de ahora el ritmo es muy acelerado y no podemos darnos el lujo de tomar nuestra semana de menstruación para descansar y quedarnos en casa, pero sí podemos organizar nuestro tiempo para descansar lo más posible, para poder llevar un diario, para escribir las cosas que sentimos y es una manera también más abierta para conocernos, para autoconocernos. Cuando podemos hacer eso, sabemos cuáles son nuestros momentos potenciales y cuáles son nuestros momentos de debilidad y así podemos tener un mes más productivo sin sentir culpa, sintiéndonos más llenas de energía y más felices y más contentas con nosotras mismas. Si quieres saber más sobre cómo llevar tu ciclo menstrual, tú me puedes conseguir en la red, en Facebook, Red Espiritual Femenina y allí yo puedo darte más detalles también para la mujer que no tiene ciclo menstrual, que es aquella mujer que ya no tiene sangrado porque está en la menopausia o porque ya es la mujer de oro. Si quieres saber más puedes comunicarte conmigo y yo con mucho gusto te voy a responder todas tus preguntas y no te pierdas lo que sigue en Vida Grandiosa. Nos vemos la próxima semana en Red Espiritual Femenina. Muchas gracias y buenos días. Gracias.